La selección peruana disputará sus dos últimos partidos por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán su segunda clasificación consecutiva y tendrán la visión de buscar tres puntos importantes de visita. Sin embargo, en plena avenida Javier Prado, en San Borja, llamó la atención de todos que se luzca un enorme cartel que anunciaba que la selección ya estaba clasificada al Mundial Qatar 2022. Fue la empresa Agruta y TAP Ingeniero SAC quienes colgaron tremenda pancarta con el siguiente mensaje Gracias Gareca, Qatar, allá vamos. Como se sabe, dicha empresa ha sido la encargada de construir la Villa Deportiva Nacional y por ello el estrecho vínculo con la Blanquirroja. De esta manera, este suceso fue compartido por varias personas. Uno de ellos fue Juan Pablo Barsky, reconocido periodista argentino, que dejó un curioso mensaje para sus seguidores. En Perú le agradecen a Ricardo Gareca por ir al Mundial. Lo curioso, que el equipo está quinto en zona de repechaje y todavía no clasificó, indicó el comunicador argentino. Finalmente, enmarcaría la publicación con una frase intrigante. Faltan 249 días para Qatar 2022. Este miércoles empezaron a llegar los jugadores que militan en el extranjero. El primero en arribar fue Wilder Cartagena, quien arribó al promediar las 6 de la tarde al aeropuerto Jorge Chávez y ya quedó a disposición del cuerpo técnico para poder unirse a los trabajos que vienen realizando en la Videna. ¿Qué importante es esta partida para la selección? Es muy importante, creo que es una final, creo que lo tomamos de esa manera y creo que venimos motivados para dar lo mejor por la selección. ¿Cómo llegas, el personal? ¿Cómo llegas? Muy bien, la verdad que he trabajado muy bien. Estamos a los 90 minutos todos los partidos, así que yo con mucha confianza y con mucha continuidad. ¿Hay ilusión para clasificar a Montel en esta fecha doble? ¿Hay ilusión para clasificar a Montel en esta fecha doble? Sí, claro, hay mucha ilusión, pero primero vamos por el partido de Uruguay. No creo que es el partido más importante ahora. Calienten mucho, que es el momento que más lo necesitamos, que el Perú necesite estar juntos y esperemos dar una alegría muy grande a todos. ¿Es el momento como para marcar la diferencia en Uruguay? ¿Hay que ganar en Uruguay sí o sí? Sí, vamos ya a ganar, creo que siempre salimos a ganar y bueno, fue un partido muy complicado, una cancha muy difícil, un rival con muchos jugadores importantes, pero creo que la selección está capacitada para hacer lo mejor. Bueno, la gente que perusa costumbró a ganar y dar batacazos, ¿no? Ya lo hizo en Barranquilla, por ejemplo. Sí, vamos a seguir trabajando para seguir haciendo historia. Gracias. Por los cuartos de final de vuelta, Montreal igualó 1-1 con Cruz Azul y la ida quedó 0-1. Luis Abran jugó a los 90 minutos. Con este resultado, el Cruz Azul clasifica a semifinales. Por la vuelta de la primera fase de la Conmebol Sudamericana, Sport Boys venció por 3-2 a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. Alexis Blanco abrió la cuenta a los 22 minutos de penal y aumentó a los 41, pero Cristian Techera descontó a los 51 y Min Sumquina igualó de penal a los 62 minutos. Luis Ramírez le dio ventaja a los rosados a los 72 minutos. Con este resultado, los ayacuchanos avanzan, pues ganaron por 2-0 en la ida. Gracias.